Muy buenas gente de aquí, venimos a un nuevo T de Velocidad entre el Deubachi Spectre que acaba de salir hoy mismo, que lo vamos a comparar contra el magnífico y todopoderoso Dinka Jester y chicos, el Deubachi lo tengo a tope de tuneo con la mejora de Venice y a tope vamos a empezar el T de Velocidad a ver que coño pasa aquí el Jester acelera más, eso es lo que pasa ahora mismo y ahora vamos a ver en velocidad punta, vamos a ver en velocidad punta chaval, mi coche está guapísimo, de killer, mira mi 370Z como está de guapo y mira que pasón te mete loco, que pasón te mete, te mete un paso ¡Eh, eh, eh! No me vayas a dar, no me vayas a dar que te veo, que veo que eres un cerdo mira chaval, mira chaval, en aceleración no, pero en velocidad punta chicos se puede ver claramente que el Deubachi Spectre corre más que el Jester corre más que el Jester, aunque no se sabe todavía, quedan muchos metros todavía de carretera quedan muchos metros y tenemos al Jester ahí, no se escapa mucho, el Jester está ahí el Jester os tenemos aquí chaval, ahí está, pero bueno, no, no, ya no lo pilla en aceleración sí, pero en velocidad punta el Spectre corre muchísimo más que el Jester chicos muchísimo más que el Jester, pues nada, dejamos este T de Velocidad aquí y volvemos con otro ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!